...y a escuchar la historia de la señora Olga Fretes y Jessy Ruiz Díaz, su abogada. Buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. Bienvenida, Olga. Gracias. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Pelusa, Freddy, Jorge, Sebastián. Gracias por esta oportunidad y por este espacio. A ver, Olga, yo decía recién, ¿alguna vez se imaginó venir a un programa de televisión a contar su vida? Jamás. ¿Verdad? Jamás, porque, claro, es la única instancia que uno tiene que tomar para que se haga eco de esta denuncia. Y las autoridades intervengan en mi caso. ¿Podemos empezar a contar su historia para que la gente entienda de qué hablamos, Olga? Bueno, yo tuve un accidente hace 33 años y a raíz de eso perdí mi miembro prácticamente, pero me reconstruyeron. El brazo, ¿verdad? El brazo. Pasó el tiempo, estuve bien, me casé, tuve dos hijas. ¿Te casas después del accidente? Después del accidente. A la última cirugía me hice en enero y en septiembre me caso. Y luego, tenía un proyecto de vida con mi familia, ¿no? Y yo, cuando va pasando el tiempo, tenía dolores neuropáticos. Tenía mucho estrés, ansiedad, estaba deprimida. Por las circunstancias también, intrafamiliar, ¿no? No podía resolver y me sentía impotente. ¿Ya tenía problemas con su marido? Sí, teníamos discusiones fuertes, siempre, siempre tuvimos discusiones muy fuertes. Pero bueno, yo trataba de que siempre haya armonía, porque teníamos un proyecto de vida juntos, ¿no? Entonces, decidí, cuando mis hijas comenzaron ya a ser independientes y ya son mayores, entonces dije, voy a buscar solución a mi brazo, porque me duele mucho. Yo, o sea, durante 30 años tomé antidepresivos, analgésicos, placebos para el dolor. Este problema que yo tengo, que yo tuve, es un desprendimiento de miembro, que te da dolores neuropáticos. Entonces, neuropáticos siempre, los placebos son inipramina, dulceteng, dopotaxina, algunas drogas que te hacen aminorar el dolor. Y se mezcla, se mezcla con los dolores internos de uno. Entonces, es el doble. Entonces, yo vivía en terapia, vivía tratando de mejorar mi vida, pero no podía, no había resultado. Entonces, yo decidí irme a Buenos Aires a buscar a aquel médico que me había hecho la cirugía en el año 88. Y lo encontré porque estaba en Buenos Aires viviendo. Entonces, yo agarré y me fui con mis hijas para ver si me podía operar. Y me dijo, sí, hace rato te estaba esperando. ¿Qué pasó? Pasó 33 años y vos seguís así. ¿Sufriendo? Claro, sufriendo. Porque había que, solamente me hicieron unos cortes que me ayudó muchísimo porque no tengo más dolor. No tengo más dolor físico. Esto terminó, este dolor. Ah, pero qué maravilla. Y claro, terminó el dolor y tenía que hacer una recuperación. Pero, mi ex marido es una persona que tiene un carácter bastante fuerte y, bueno, dijo, no, no te vas a ir, hay que esperar para dinero recién y cuando se pueda. Ahora no se puede. Pero, ¿cómo será usted la que estaba sufriendo? Y bueno, había que esperar. Había que esperar porque había proyectos. No, 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 somos personas muy pudientes, ¿no? Somos personas muy, tenemos empresas y yo trabajaba en mi negocio, en una farmacia. Y, bueno, yo fui una de las fundadoras prácticamente de ese lugar porque fui la que levanté ese negocio, ¿no? Bueno, aparte tenía mi casa, mi quinta, estaba como loca todo el tiempo y lo que pasa es que llegaba la tarde o la noche no podía dormir del dolor. Los dolores parecían que a la noche se fue el peor. Los dolores me dolió. Y era el cielo, me aguantaba y me callaba, pero después reventaba. Claro. Estaba cansada y estaba dolorida todo el tiempo y siempre me iba a terapia. Terapia center siempre vivía y haciéndome elongaciones, a ver si no me pasaba, la columna que me dolía. Era muy doloroso. Y a veces yo lloraba, me sentaba en la cama y lloraba de dolor porque no aguantaba. El frío, por ejemplo, me dolía mucho. Ay, Olga, lo siento, Sam. Me dolía mucho. Como esta persona, su marido que se casaron seguramente enamorado, no tenía empatía por un prójimo que está llorando de dolor. Pero él también me llevaba a todos los médicos, pero el problema es que había que hacerme ver esto. Claro. Para ver si yo me recuperaba algo. Porque no podía vivir así. Y con esta discapacidad es difícil vivir así. Yo ya superé todo eso. Superé. Trabajé en mi hija. Trabajé en mi casa. O sea, era prácticamente una nurse en todo sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, y después él se iba alejando, alejando de mí, lógico, porque yo era, o sea, sabes que cuando una persona tiene esa sensación, o sea, situación como mía, se van alejando, te cansa, no sé. Entonces, prefiero no estar conmigo, y entonces, después yo dije, no, acá yo me tengo que querer a mí misma y buscar la forma de estar feliz yo. Yo tenía que levantar mi autoestima. Solita usted al llevarse usted misma. Claro, y no estaban mis padres, no estaban mis hermanos, estaba sola. Tengo una niña descapacitada como hermana que yo cuido. Entonces, era muy difícil todo. Y, bueno, pasó el tiempo y un día eso me decidí y me fui a Buenos Aires y no, pero. Y le dije, no importa, me tenés que dar la plata y me voy, porque yo trabajaba para también, para nuestro grupo familiar. La plata era de los dos. Claro, pero le pasé que él, no, no te voy a dar y no te voy a dar, y punto. Pero eso era muy raro, ¿verdad? Y vos, ¿no tenías ningún tipo de control sobre el dinero? No, porque teníamos todo y, oh, tal vez así que ahora no me quiero dar nada, o sea, nada me quiero dar, porque todo es de él. Las empresas, la misma farmacia. Pero no se casaron con separación de bienes. No, no, somos mancomunión de bienes, tenemos. Pero aún así, el 50% le corresponde a usted. Y, bueno, no me quiere dar nada y hace cuatro años que estoy peleando por mis bienes y para que me dé el divorcio, porque yo no pienso volver. Olga, pero, pero, ¿cómo lográs ir finalmente a Buenos Aires? Y, bueno, me voy a Buenos Aires y me opero. Yo hablo con los médicos y me dijo, en 20 días vení, te hago todos los estudios y te opero. Me duró siete horas la cirugía, me hicieron todos los cortes espectaculares, nací de nuevo. ¿Recuperó el brazo? Claro, ¿por qué pasa? Yo dejé de dolerme, porque yo antes no podía ni siquiera levantarme, así no podía ser. Y si me desequilibraba. Pero él, ¿cómo no pensó? Bueno, no sé, no pensó nada en realidad. Este, tenerla usted sin dolor iba a ser mucho mejor. Ya ves. Para tener una... Es que no tiene tiempo él. Él trabaja muchísimo. Entonces, no, no tiene tiempo. Bueno, pero el amor es en las buenas y en las malas, Olga. Y, bueno, no tenía tiempo él. Nunca tuvo tiempo. Siempre yo viajaba. Me ganó un viaje a Europa y él no me quiso acompañarle. Esperé un año. Iba a perder. Adri, una chica mía, mía, me dice, Olga, vas a perder el vuelo. ¿Qué va a pasar? Pasó un año. ¿Vas a descusar? Y él le rogaba, yo, vamos, vamos. No fue buen compañero, Olga. No sé. Sí, se perdió. ¿Hoy están separados? Sí. No digo divorciados, separados. Estamos separados, sí. Ya. ¿Y él está con otra persona allá? No, no, no. No. Pero yo digo, no sé, también, no sé. ¿Por consolidar esa ruptura? Porque fue ese viaje a Buenos Aires que hiciste como sin permiso prácticamente. Sí, sin permiso, sí. ¿Te reclama él o cómo fue? No, no me reclamó, no me dijo nada. Yo le pedí el dinero para irme. Ahí yo, cuando esa noche, yo a las seis de la mañana le digo, ¿sabes qué me quiero? Y yo estaba separada, él dormía en otra pieza. Y le dije, me quiero ir a hacerme, porque de verdad me va a hacer bien esto. Y me dijo, me estás levantando hasta ahora. Entonces yo agarré y le dije, dame la plata para irme. Tenemos con mucho dinero, Julio. ¿Pero por qué dame la plata si las cuentas son hijos? Y ya ves, siempre yo le pedía permiso para todo. O sea, era una forma mía de también someterme a él. Y sí, porque otra educación, antes no enseñaban otra cosa. Mi mamá era persona también así. Ahora, Jessy, como abogada, sin haber separación de bienes, ¿por qué esta señora tiene que venir aquí a luchar por lo suyo? Bueno, la historia de Olga, bueno, esa es una parte de la historia, ¿verdad? Olga, a partir de ese momento que ella toma la decisión de viajar a Argentina, iniciar este tratamiento, ella llega al país y ahí empieza la historia trágica de Olga. Ella se encuentra con una denuncia de violencia doméstica hecha, formulada por su pareja. Él dice que ella fue violenta. Sí, ella viaja, ella vuelve al país, se encuentra que ella no puede ingresar a su domicilio y que tampoco puede ingresar a las empresas en donde ella trabajaba, o sea, dos empresas. Cuando tengo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, voy al juzgado de paz y verifico que la resolución que se había ordenado, la prohibición de acercamiento tanto a estos tres lugares, la señora Olga tuvo que irse a buscar otra casa porque ella no pudo ingresar ni a su trabajo, ni a su casa, ni poder retirar prácticamente sus cosas en ese momento. El pecado fue a intentar mejorar su salud. Claro, lo que pasa es que ella no cumplió con la autorización o con el mandato en esa ocasión, entonces ella se encuentra con esa situación, llegamos a verificar eso y verificamos que la resolución judicial, la exclusión, en este caso la prohibición de acercamiento no tenía una fecha de vigencia, sino que decía 90 días y también tenía que durar esa prohibición de acercamiento durante todo el tiempo que dure el divorcio y la disolución, que era una locura, ¿verdad? Porque imagínate que un juicio fue durar y que ella no iba a poder acercarse a las empresas ni tampoco a la casa durante todo este tiempo. Entonces, cuando intervengo en el juicio, le solicito una aclaratoria al juez de paz y le pido que se expida. O es 90 días la vigencia de estas medidas o es durante el tiempo que duren los juicios. Él se ratifica y dice, se aclara la resolución y dice que es durante el tiempo que dure el juicio de divorcio. A la par también nosotros tomamos conocimiento de que el señor había vaciado las cuentas bancarias. Entonces, él también inició el juicio de divorcio y de disolución. Pregunto, ya que usted es abogada, si es y o una sola de las dos puede vaciar una cuenta. Claro, porque es fulano o fulano. Porque era antes del inicio, antes de iniciar todo este plan, digamos, en contra de su pareja, de Olga, él vacía las cuentas bancarias, inicia el divorcio e inicia el juicio de disolución. Bueno, y ahí empieza un montón de cuestiones que la historia es bastante larga. Es muy larga, es muy larga. Pero voy a tratar de sintetizar en las cuestiones más importantes. Bueno, lo que sí, ellos recusan a un juez. También la señora Olga, denunciamos al señor por violencia económica y violencia psicológica. En el marco de ese juicio habíamos solicitado que, atendiendo que ya no podía ingresar en las empresas, un administrador de los bienes que pueda ingresar en su representación en las empresas. El juez se lo recusa al juez de paz porque nos había otorgado esa medida. Ellos remiten estos expedientes para que vaya el juez de Villaliza. Y el juez de Villaliza en ese momento era Jorge Gavaza. Jorge Gavaza da trámite a una apelación que la otra parte había presentado y suspende los trámites de todos los juicios. Que eso era inconcebible dentro de un proceso cautelar porque las medidas tienen que estar vigentes. Entonces, a raíz de eso, nosotros denunciamos a Gavaza ante el jurado de juiciamiento y efectivamente el jurado lo remueve de su cargo por la denuncia que habíamos formulado porque sí, se interiorizaron que era algo demasiado grave lo que hizo el juez de paz. Después de 38 años de estar en ese cargo, se lo remueve por este expediente. Viene otra jueza que lo reemplaza, archiva el expediente, le volvemos a denunciar a la jueza porque archiva el expediente sin ordenar ninguna medida cautelar a favor de Olga y ahí comenzamos a verificar que había también influencia, poder detrás de los jueces de paz que no querían levantar la medida arbitraria que se había tomado inicialmente. Imagínense que esté supeditado en la medida de no poder ingresar a las empresas. Mira, tuvimos que denunciar, auditar el expediente como 4 o 5 veces, ese expediente de violencia, lo que sí, llamativamente la jueza cuando verifica, ya la corte ordena que se haga la auditoría del expediente, la jueza se inhibe y anula el archivamiento. Entonces se vuelve a ir a otro juez de paz. Después de 4 años, logramos levantar la medida. ¿4 años? 4 años. Por eso hoy estamos acá, porque no es que esto venimos a mediatizar, porque no litigamos. Pero Olga, ¿cómo vivió 4 años? 4 años. Sin acceder a sus cuentas. ¿Por eso? Sin poder entrar en las empresas. Trabajé en lo que pude, vivió mi hermano, tenía un edificio y yo fui mediadora inmobiliaria todo ese tiempo y con eso pude subsistir. Y vendí mis joyas, vendí mis joyas, vendí mis cosas. Pero señor Olo, viendo acá el patrimonio que tienen ustedes, tienen 7 casas, terrenos, acciones en un banco, la farmacia, la empresa. Y usted no tiene acceso a nada de esas casas. Pero ¿qué puede? ¿Qué aduce él? En el juicio de disolución el señor ha presentado sendos incidentes, donde pide exclusión de varios bienes, como si fuera que no le pertenecen a ella. No me pertenece. Comienza a presentar incidentes, prácticamente fue imposible litigar dentro del juicio porque ante una presentación nuestra, él planteaba una reposición, un incidente de nulidad, hemos solicitado los alimentos hace dos años, se nos concedió los alimentos y hasta el día de hoy no podemos, presentó dentro de un mismo incidente otros dos incidentes. Mandamos todo este expediente nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Además del juicio de violencia, también hemos pedido la auditoría de este expediente de disolución de bienes. Era prácticamente difícil, es difícil en esas condiciones de litigar en igualdad de condiciones. Hemos solicitado sendas oportunidades que se le declare el litigante de mala fe, que se le sancione a los abogados. La Corte entendemos que tampoco hizo lugar a nuestro pedido de auditoría de sanción a los abogados. Estamos un poco cansados de esta situación, ¿verdad? Y sumado a lo último que se dio también en el marco de la situación, pudimos ingresar a una de las empresas después de cuatro años. Fue un ingreso bastante incidentado. Dentro de ese mismo caso, nos hemos encontrado, tuvimos la necesidad de tener que pedir unas medidas de protección. Ya al momento de ingresar a una de las empresas, nos encontramos otra vez que la oficina de atención permanente no estaba funcionando cuando hemos, y tuvimos que hacer otra auditoría, otra denuncia. O sea, sinceramente... ¡Qué agotador! Es bastante agotador, tanto para Olga tener que pasar por todo esto, imagínense denunciar a un novio a otro juez. Mi hermano también es uno de los abogados que no está presente ahora, y me dice, no sé, no sé qué es lo que tiene en su corazón esta persona. ¿Por qué tanta rabia? Tanta hazaña, tanta hazaña. Y ¿sabe qué? No solamente eso, Pelu. Él siempre fue una persona que no quiso a mi familia. No le quiso a mis hermanos, no le quiso a mi padre. ¿Le separó a su familia? Sí, de alguna manera me coaccionó, y yo pensaba que él me decía, como es mi marido, yo pensé que él me decía la verdad siempre, que era todo cierto. Cuando pasa esto, yo tuve un conflicto con mis hermanos durante 12 años. Mi hermano, cuando se entera de esto, viene llegando desde Portugal para abrazarme y decirme, hermana, acá estoy. Porque estás desastre, me dice, porque yo te hice una denuncia a vos penal. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo? Porque vos quisiste comprar la parte de Gloria, de mi hermanita discapacitada, de forma fraudulenta. ¿Y usted no hizo nada? Y yo, no, sí, sí, ¿sabes qué me decía mi exmarido? Que compre, que compre, que... Y justamente el abogado de él era mi abogado, en la asociación. Y tenía una denuncia penal y una denuncia de violencia doméstica. Yo seguro que me iba a la cárcel. Yo después, con el tiempo, me dimensioné lo que estaba pasando. Olga, ¿y en todo esto, tus hijas? Mis hijas están apartadas porque, ¿qué van a hacer? O sea, ellas tratan de que entre en razón. Están ahí expectantes. Pero son testigos. Sí, son testigos, pero es difícil, Pelu. Difícil es que ellas... Aparte, ¿qué vamos a hacer tres personas asociadas? Que ellas estudien, trabajen, estén ahí procurando por su vida. Y están entre papá y mamá. Claro, están ahí. ¿Ellas viven con él? No, una está en San Pablo. Y la otra está acá en Asunción. Sí, está con una empresa, ahora trabajando. Y se está formando, ¿no? O sea, el meollo de toda esta historia es que... El tema de la separación, ¿verdad? Y lo más triste y el testimonio del caso de Olga es que aquí en otro país, lastimosamente, si bien la ley de protección, la ley de violencia, muchas veces también se utiliza con fines ilícitos. Eso es lo que nosotros queremos resaltar y que el testimonio de Olga también pueda servir para que los jueces de paz, tanto hombres y mujeres, porque también sé que hay víctimas, hombres, que pasan por situaciones de denuncias falsas, de violencia, al igual que mujeres. Es verdad. ¿Tanto poder tiene este señor Julio que está con grandes abogados? No son, son personas capacitadas para chicanear y... ¿De qué Julio estamos hablando? ¿Julio qué? Julio César Espínola, que es el señor, el marido de la señora Olga. Pero qué situación fea, triste, horrible, porque yo creo que uno se casa y, no sé, antes no se usaba la separación de bienes, hace como, no sé, 20 años que se empezó, digamos, a escuchar mucho de esto. Y todos sabemos que, bueno, si te casás y todo lo que logramos juntos es de los dos, ¿verdad? ¿Y usted trabajando, creciendo al lado de él? Y sí, porque siempre soy una emprendedora nata y aparte tengo capacidad y estudié también para eso. Por supuesto. Por supuesto. Usted lo único que reclama es lo que es suyo. Lo que me corresponde. Yo no quiero más de que eso. No hace falta. Yo solo te quiero paz y tranquilidad. Quiero una resolución para que termine todo esto, tanto para mí como para él. Porque él también estará sufriendo, porque es una persona muy especial, él. Tiene mucho ego. Es muy egocentrista. Y yo me daba cuenta, cada vez más, que me iba a quedar sola. Famoso el dinero vacío. Tu hijo se está yendo y vos estás quedando con una persona que no es lo que vos querés. Abogada, se supone que ellos están en proceso de divorcio, ¿verdad? Pero para el proceso de divorcio tiene que haber una negociación. Yo me quedo con esto, vos te quedas con lo otro. No llegan a este... No, no, no. Él se quiere quedar con todo. No, él en principio planteó un incidente de exclusión de todos los bienes, que supuestamente utilizando una ley derogada, recorriendo a artificios, digamos, maliciosos para dilatar el proceso, ¿verdad? Doctora, ¿en qué punto está ahora? ¿Dónde está trabado esto? ¿Qué necesitamos o qué necesita la señora Olga para que esto se destrabe y...? Y que las autoridades, en este caso los jueces, efectivamente apliquen las sanciones. ¿Las autoridades? Los jueces. ¿Qué autoridad? ¿Qué juez? El juez de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Lambaré está a cargo del juicio de divorcio y disolución. Es un nuevo juez porque el juez anterior era Joel Melgarejo, que hoy es camarista, miembro del Tribunal de Apelación. Ahora está el doctor Javier... Ahora mismo no recuerdo el apellido del juez de primera instancia, pero también es de la ciudad de Lambaré. Él está a cargo del expediente y lo único que nosotros pedimos, y sí, hemos planteado también una serie de situaciones de que se puedan, por lo menos, separar por cuerda todos los incidentes para poder avanzar en el expediente principal. Son varios procesos. Muchísimos. Hay por un lado el proceso de violencia que se pudo destrabar después de cuatro años a obtener el levantamiento porque tampoco con el levantamiento no nos dejaban entrar en las empresas. Entonces, en esta oportunidad de la semana pasada, recién la señora Olga pudo entrar en una de las empresas y, como les dije, fue un ingreso bastante incidentado y con el acompañamiento policial y, bueno... La señora Olga Fretes vino al programa a contarnos su historia, a desnudar toda su intimidad. En ningún momento de su vida hubiera pensado estar así en un programa porque ya no encuentra respuesta. No puede ser que después de cuatro años ellos estén así empantanadas en algo que cualquier mujer merece porque fue un matrimonio y todo lo que se logró en ese matrimonio es 50 y 50. Esto tiene que destrabarse el señor Julio Medina, ¿el apellido? Julio César Espínola. Julio César Espínola tiene las puertas abiertas del programa, si quiere venir a contar su verdad, yo no sé. Yo creo que la justicia tiene que hacer lo que tenga que hacer. Basta de morosidad, basta de venderse, si es que se vendieron, basta de recusar gente. Ella tiene su derecho, pienso yo, ¿verdad? Como estuvo en un matrimonio en donde tienen muchísimos bienes y ella tiene que... Ella reclama lo suyo, ella quiere paz, pero quiere lo suyo porque tiene que tener un buen pasar con todo lo que viene que estamos viendo que tiene.